El bazarrapte Con las novedades semanales del bazar Corre Di, o te perderás los regalos de Santa en el bazar Es Di, en el micrófono Yo, yo Di, di, di Al, al, al Juguemos a un juego de sobremesa Pillar futbolín o el hockey Tengo los tres tableros, son de madera ¿Y las pilas? ¡Vienen incluidas! ¡Yo soy Al! Y estas máquinas de coser son Singer Con diez accesorios y ciento diez opciones de puntada Este fin de año vestirás como la de las campanadas Voy muy, muy fuerte Con ciento treinta vatios de potencia exactamente Y es que pillé el aspirador inalámbrico de... ¡Auti! Vertical y de mano Hoy no te libras de limpiar, guapo Si calzas del treinta y siete al cuarenta El treinta será tu día ¡Estate atenta! Recubiertos de borreguito En beso negro chulea con los juegos del momento ¿Por qué cansa de un veintiuno? ¡Te lo contamos clarito! El flow está alto Los precios bajitos Consulta ya nuestro folleto Y descubre las novedades al completo Así de fácil Así de Aldi